... Pues nada, muchas gracias Luis y gracias al foro por invitarme, por estar hoy aquí. Hoy os voy a hablar del seguro, de la innovación en el seguro, de la tecnología poco, aunque esto yo sé que es un evento muy tecnológico. Y nada, me ha presentado Luis muy rápidamente, yo llevo en el mundo del seguro casi 22 años y antes de empezar en el mundo del seguro estaba en una de las primeras .com. Entonces se me quedó aquello del mundo conectado, del mundo más allá de la empresa y afortunadamente todo llega y en el sector de los seguros ha llegado una época totalmente de cambio que nunca antes se había vivido. Entonces yo hoy, sin más, os voy a explicar un poquito qué es lo que está pasando en el seguro, pero que si pasa en el seguro un sector tan regulado, tan, no voy a decir casposo, porque es una palabra que se repite mucho, pero tan gris, pues puede suceder en cualquier otro sector. Entonces pues nada, y bueno, simplemente un saludo a la gente de ILO, porque soy ILO también, así que nada, un saludo a la gente de la UPV. Muy bien. La idea es un poquito ver hoy estos tres puntos, así voy a ir un poquito rápido, ahí empezó lento, pero voy a ir un poquito rápido porque hay bastante contenido. Por supuesto podéis preguntar, estar totalmente desacuerdo, o como decía un amigo mío, hasta insultar. O sea, no hay límites en esto de la innovación. Bueno, la idea es cómo un sector tradicional puede aportar valor en un mundo digital. Vamos a ver un poquito el caso del seguro, pero podéis extrapolarlo a otro sector tradicional. Qué pueden aprender las empresas de la estrategia de las startups, también, ¿no? Las grandes empresas, las empresas más corporativas, y luego el poder de la colaboración. Entonces, bueno, la idea es hablaros de experiencias, pero bueno, lo primero, cómo un sector tradicional puede aportar valor en el mundo digital. Entonces vamos a empezar con filosofía, ya os digo que vamos a hablar poco de tecnología hoy. ¿De dónde venimos, no? No sé si nos hemos preguntado algunas veces de dónde venimos los sectores, ¿no? Los sectores en los que trabajamos, si sois muy tecnológicos, pues probablemente sean sectores recientes, pero hay otros sectores que tienen miles de años, o cientos al menos, ¿no? El sector asegurador proviene de hace ya muchos años, 3.000 años antes de Cristo, ya los mercaderes que iban por China con los barcos, pues repartían la carga entre sus barcos para que si se hundía uno, no se hundiera toda la carga. Entonces era una forma de mutualizar el riesgo, ¿no? De mutualizar la incertidumbre de lo que podía pasar en el transporte, ¿no? También en el antiguo Egipto existían comunidades que ponían un dinero para que cuando alguien de su familia fallecía se pudiera momificar y tal, ¿no? Esto era ya un poco lo que hoy serían los seguros de decesos. Y cuando realmente empiezan a surgir los seguros es en el año 1600 y pico, 66, en el gran incendio de Londres, donde se queman, pues no sé si un 30 o un 40% de todas las casas, y entonces ya aquello empieza a ser algo grave y entonces ya, bueno, la industria aseguradora empieza a formarse de una forma ya oficial, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el inicio de lo que es el mundo del seguro. Vale, esto es un poco la historia y hoy tenemos, seguramente muchos de vosotros sois clientes, seguros de hogar, de auto, de salud, de vida, incluso seguros que aseguran que tus hijos van a seguir estudiando, aunque tú ya no estés, de accidentes, de viaje, de todo tipo de seguros, ¿no? Vale, y de alguna forma si preguntamos, vale, hemos llegado aquí y ¿qué somos, no? O sea, ¿realmente qué somos? O sea, ¿cómo el seguro, además de esto, qué es en la sociedad? ¿Qué papel juega en la sociedad, no? Pues bueno, el seguro, hay titulares como este, el seguro es un parámetro de desarrollo, aquellos países en los que existe seguro son países en los que se ve que hay un índice de desarrollo mayor que en los que no hay, la importancia de seguros en la sociedad actual, la actividad aseguradora ha sido un elemento fundamental a la hora de liquidar los ciclos económicos, bueno, al final es un papel importante el que tiene el seguro en la sociedad, ¿no? Por lo menos eso es lo que aparece en los titulares, pero ¿cómo se nos percibe? Vamos haciendo preguntas filosóficas, recordad. Si yo os preguntaría, oye, ¿vosotros qué opinión tenéis del seguro? Si yo os pondría este micro, que está aquí, ¿qué opinión tenéis del seguro? Como no da tiempo a preguntároslo a todos, bueno, aunque no sois muchos, vamos a hacer, lo hice con Luis, yo creo, vamos a hacer un número de mentalismo, voy a leer vuestras mentes ahora mismo, las de todos, incluido las que están pensando en las vacaciones ahora mismo, que sois casi la mayoría, voy a leer las mentes, entonces pensad en el seguro, pensad en el seguro, pensad en el seguro, en vuestro seguro, vuestra experiencia, ¡pum! Pues más o menos la idea es que el seguro no es un sector que inspira mucha confianza y el 91,5% de vosotros probablemente se quejan de la complejidad, de que no entienden las coberturas, de que es un poco complejo, de que realmente no saben lo que tienen contratado, pero peor que eso es que el 60% de vosotros, si tenéis algún siniestro, vais a pensar que no va a responder ante un siniestro, que se va a rehusar, que algo va a fallar, que no va a estar cubierto, lo que sea, ¿no? Entonces, al final el seguro se percibe como un producto indiferenciado, como una commodity, y al final vas por precio, la mayoría de los anuncios que veis por, oye, mira, que si te vienes a la mutua o si te vienes a no sé dónde, vas por precio o más barato o tal, ¿no? Entonces, al final, esta es un poco la realidad de la percepción que hay en el seguro. Y fijaros que existen titulares que nos lo recuerdan, ¿no? Cuando tu seguro es un problema más de los conflictos más habituales en las aseguradoras de Navarra. El otro día, esa es una foto que pasaba el otro día, este fin de semana, y como sabía que iba a venir aquí, digo, mira, pues voy a sacar la foto. Conflictos con aseguradoras. Ya veis que al final, oye, son impactos que vas encontrándote y que, bueno, que los que trabajamos en el mundo del seguro, pues igual a vosotros os pasa más desapercibido, ¿no? Pero cuando trabajas en un sector como el asegurador, pueden ser las aerolíneas, las telecomunicaciones, donde hay muchas reclamaciones de este estilo, pues bueno, eso es un problema, ¿no? Vale, entonces, ¿a dónde vamos? Es decir, con esta situación en la que estamos, ¿a dónde vamos? Pensad también un poco, yo estoy hablando del seguro, pero pensad esta reflexión, hacerla en vuestros sectores o en sectores para los que trabajáis, si sois consultoras o proveedores de tecnología de otros sectores, ¿a dónde vamos, no? La mejor forma de saber a dónde vamos es preguntar a quién va a ser el futuro, ¿no? La generación digital, no sé si se llaman milenias, bueno, la gente que está más conectada, ¿no? Es una generación, bueno, pues que es bastante potente en cuanto al número de personas y que al final es una generación importante porque, como veis, van a ser los nuevos profesionales, consumidores, clientes, actualmente son el 25% de la fuerza laboral, en los 2020 serán el 50, en los 25 el 75. Arrastran también a otras generaciones a acercarse a la tecnología y a las nuevas tendencias, o sea, aunque ellos las utilizan, seguro que los que han entrado en el WhatsApp, la gente más reacia ha entrado de la mano de gente que era más digital, ¿no? Y al final ellos tiran de las tendencias para que otros lleguen a ellas. Y también es muy importante porque ellos ya empiezan a marcar el camino y eso nos permite hacer a nuestra transformación, ¿no? Si queremos saber lo que va a pasar en el futuro, pues nada mejor que estar con esta generación digital que ya está empezando a dar esos pasos y al final nos va a llevar ahí. Twitter, hace 10 años cuando nos empezábamos a meter algunos, decía que la gente estaba loca, eso que es Twitter hoy en día tiene importancia, incluso puede bajar y subir la bolsa, las elecciones, todo lo que os podéis imaginar. Hace 10 años la gente que tuiteaba decían que eran, bueno, chalaos, que están perdiendo el tiempo. Hoy seguirán siendo chalaos, pero al final tiene una influencia, ¿no? Bueno, al final el fijarse de estar en contacto con esta generación digital, pues puede suponer una fuente de crecimiento, de negocio, pues porque al final ellos nos van a guiar, ¿no? Bueno, esto es algo que no es nuevo, es decir, esta es una curva en estadística, una moda, una distribución en la que al final es como una campana de Gauss, donde se ve que a la izquierda están los primeros innovadores, los primeros adoptantes, esa gente que empieza a utilizar las cosas porque quiere probar cosas nuevas, no sé si se me oye o se me aparece, y entonces, bueno, empieza utilizándolo una minoría y hay un momento en el que esa pequeña minoría que empieza a utilizar esas cosas, pues empieza a contagiar a una mayoría precoz, que empieza a ver que esa gente, que pueden parecer unos locos, oye, con eso, no sé, se conecta con WhatsApp o lo que sea, se organiza mejor la vida, o le es útil para esto, entonces, esa mayoría precoz, es decir, es la gente más normal, pero que empieza a ver que hay una gente que está usando algo nuevo, que a ellos le puede aportar también un beneficio, entonces, en el momento que se hace este salto, este salto que veis ahí, el abismo que se llama, eso se convierte ya en una tendencia imparable, ¿no? Eso es una moda, eso es una moda, pero puede ser para una tendencia tecnológica, pero una tendencia de vestir o cualquier otra tendencia de la que veáis, ¿no? Entonces, esta generación digital está aquí en la campana esta de Gauss, está en la izquierda, y en el momento en el que empiezan a utilizarlo, pues bueno, no todas las tendencias pasan este abismo, ni mucho menos, pero si se consigue pasar este abismo, ya el contagio es totalmente una realidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que ha ido sucediendo en otros sectores, es decir, o sea, no escuchamos la música, ni hacemos fotos, ni vemos los películas de vídeo como hace 20 años, ni mucho menos, ni tampoco leemos las noticias, vemos la televisión, viajamos, como hace 20 años, ¿no? Ahora, desde el año 2015, un poquito antes, 2014, todo esto está llegando ya a sectores más regulados, a sectores más grandes o más que parecían más imposibles de irrumpir, ¿no? Y al final, bueno, pues estamos en este momento, ¿no? Básicamente, ningún sector está libre de ser irrumpido, ¿no? Ningún sector, o sea, todos los sectores van a ser irrumpidos tarde o temprano, y el sector asegurador lo está siendo en estos momentos, desde hace unos pocos de años. Bueno, sin más, esto es lo que decíamos antes, ¿no? Ya la música no es lo que era, el viajar, el autostop, esto no es lo que era tampoco, bla, bla, card, hacer fotos tampoco es lo que era, pagar tampoco dentro de poco, bueno, yo creo, si ya en España todavía no, pero se va a poder pagar por WhatsApp, o sea, en un grupo, en un chat en los que estéis, vais a poder enviar el dinero directamente, no va a hacer falta hacer una transferencia, ni el tweet, ni nada, directamente con WhatsApp, ¿no? Vamos a poder hacerlo, y al final, bueno, son servicios que aportan experiencia de cliente, sencillez, transparencia, personalización, todo eso está muy bien, yo creo que eso es algo que, en ese Customer Journey, no sé si conocéis, ¿no? Ese viaje del cliente en el que todos nos dicen, bueno, pues hay que hiperpersonalizar los productos, hay que ser más transparente, la experiencia de cliente, perfecto, vale. Bueno, vale, entonces, volviendo un poco, ¿cómo se nos ve desde el futuro? Es decir, oye, si esa generación digital pensara, esa generación que está definiendo el futuro, es decir, antes os he preguntado que vosotros me dijereis lo que pensabas del seguro, ahora vamos a preguntar a esa generación, oye, pero igual esta gente tiene otra visión diferente, bueno, pues al final esos jóvenes, en el caso del seguro, siguen pensando lo mismo, y ahora vamos a ver una cosa, siguen pensando que es un gran desconocido, que no acaba de llegar a los jóvenes, que es viejuno, antiguo, no sé cuándo lo voy a necesitar, hay mucha letra pequeña, los estilos de vida actuales han cambiado, y el seguro ya no tiene sentido en ellos, desconozco qué productos tiene una aseguradora, o sea, los jóvenes siguen pensando lo mismo o peor, ¿no? Con lo cual, mal vamos, ¿no? Si estamos en esta situación. Este es un vídeo, bueno, aquí he dejado un QR, lo tenéis en la documentación, ese es un vídeo en el que precisamente se habla la percepción que tienen los jóvenes, o los millennials del seguro, es un vídeo de hace tres o cuatro meses, donde reafirman todo esto, ¿no? Vale, y entonces decimos, bueno, pues entonces la solución, esa palabra mágica, ¿no? Es, vamos a transformarnos digitalmente, ¿no? Si parece ser que todo el mundo opina que el seguro no cumple las expectativas, y los jóvenes están digitalizados y tal, pues vamos a digitalizarnos, ¿no? Y esa es la solución. Pero pasa una cosa, ¿no? Y es que igual ya nos hemos digitalizado, igual ya nos hemos digitalizado, y seguimos sin cumplir expectativas. En los años 90 llegó Internet, yo creo que todos los que estábamos aquí estábamos en los años 90, yo es cuando empecé a trabajar en una aseguradora, y los seguros ya se empezaron a digitalizar, empezaron a aparecer, como veis aquí, de las aseguradoras tradicionales, empezaron a aparecer aseguradoras de directo, línea directa, Génesis, donde tú contratabas el seguro vía Internet, no te hacía falta pasar por un agente, luego aparecieron un poquito avanzados los 2.000 seguros low cost, más todavía con coberturas más básicas, luego aparecieron ya 2008, 2007, los comparadores que te permitían, bueno, facilitarte lo que es la búsqueda de seguros y tal, ¿no? Por el camino también aparecieron contactantes, las aplicaciones, que igual alguno de vosotros habéis hecho las aplicaciones para seguros, que no ha funcionado ninguna, para que lo sepáis, o sea, entonces, bueno, nos hemos digitalizado, y sin embargo, el sector, fijaros, respecto a otros sectores que ya se han digitalizado, bueno, pues la satisfacción era muy inferior, la media era un 7,3, muy alejados de la banca, del retail, del e-commerce, de los hoteles, o sea, es decir, ese esfuerzo de digitalización no ha sido suficiente, es decir, la transformación digital, por lo menos, no ha funcionado de una forma evidente en el sector asegurador, se sigue pensando lo mismo que se pensaba hace 20 años. Entonces, ¿qué hacemos? Es decir, ¿cuál es el...? Pues le metemos más inteligencia artificial a esto, le metemos más chatbots, le metemos, no sé, radio virtual también, ¿qué le metemos a todo esto? Porque parece que si nos seguimos transformando digitalmente, entonces, igual es que hay que empezar a dejar de enfocarse tanto en el adjetivo digital y empezar a enfocarse más en el sustantivo, ¿no? Es decir, parece ser que un sector tradicional para que aporte valor, en un mundo digitalizado no vale con digitalizarse, parece una verdad de progrullo, ¿no? Pero si tienes una manzana y la digitalizas, va a seguir siendo una manzana, pero si a la gente no le gusta una manzana, ¿no? Pues al final, igual es que tienes que pensar en tener algo diferente de una manzana, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que el seguro tradicional no cumplía expectativas y aunque sea digitalizado, ha seguido sin cumplirlas, ¿no? De una forma, por lo menos, como se busca en la disrupción. Yo, en concreto, nos dedicamos a la disrupción, nos dedicamos no a la innovación incremental, sino a la innovación más disruptiva, ¿no? Entonces, vale, pues si vemos esto, oye, ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Cómo se nos percibe? ¿A dónde vamos? ¿Cómo se nos ve? Esto no dejan de ser preguntas existenciales, ¿no? Que todos nos podemos hacer en algún momento dado en nuestra vida y probablemente estas preguntas nos las hacemos, eso que se dice, ¿no? En esa década de los 40, de los 50, ¿no? En esos cambios de épocas, ¿no? En esos cambios, digámoslo así, ¿no? Que son, no voy a decir traumáticos, pero un poco diferentes, ¿no? Y quizás es que estamos viviendo ese momento, estamos viviendo un cambio de época, en una época de cambios, que se suele decir, estamos viviendo un cambio de escalera, en un cambio de escalones, y entonces la pregunta realmente es que quizás nos tenemos, o es decir, la realidad es que quizás nos tenemos que transformar existencialmente. ¿Qué significa transformarse existencialmente? Pues significa que no es tanto cómo digitalizo mi modelo de negocio, sino si mi modelo de negocio sigue teniendo sentido que exista en un mundo ya digitalizado. Quizás el modelo de negocio del sector asegurador en un mundo ya digitalizado deja un poquito de existir. Un ejemplo muy rápido, ¿siguen teniendo sentido las paradas de taxi? Las paradas, no digo el taxi, las paradas de taxi, en un mundo en el que yo puedo llamar, yo puedo conectarme, puedo pedir un taxi que está en un minuto, puedo localizar un taxi que esté cerca, ¿sigue teniendo sentido una parada de taxi? Igual no sigue teniendo, por mucho que la digitalice, la parada de taxi es algo estático. Entonces eso es poco eficiente, probablemente, en un mundo ya digitalizado, donde el taxi puede estar moviéndose, yo también, y el más cercano, pum, hace el machi y tal. Entonces, realmente hay que replantearse si los modelos de negocio siguen teniendo sentido en un mundo ya hiperdigitalizado, diría. Es esto un poco, el mundo ha cambiado, el mundo ya no es redondo, el mundo ahora tiene diferentes formas, no sé si gira o si no gira, pero nosotros lo decimos, oye, ¿puede el seguro de hace 20 años proteger el mundo de ahora? Pues probablemente no, porque el mundo de ahora tiene nuevos riesgos, totalmente diferentes, además de los que tenía, con lo cual es el momento de pensar más allá, en grande, ¿no? Es pensar en grande no como una dimensión, sino como una actitud, ¿no? Una de resolver problemas. Entonces es tiempo de pensar en grande y es algo, por ejemplo, que está haciendo la industria automovilística y que aquí en Madrid, por ejemplo, que es muy evidente, ¿no? El objeto del negocio de la industria automovilística ya no será como hasta ahora, desarrollar tecnología, producir y vender coches, sino proveer de servicios de movilidad a la ciudadanía en general. Ya no entra hierro, ya no entra acero, ya no entra materia prima y sale un coche que lo vendes en un concesionario, sino que ahora ya hay que pensar también en que hay que crear servicios de movilidad, ¿no? Inteligente, sostenible, como queráis, que vosotros en Madrid, Car2Go, Wemov, cualquier otro tipo, las bicicletas que empieza a haber ahora, no sé, los chofres bajo demanda, con lo cual estamos un poco en este momento, estamos un poco en el momento de repensar los modelos, ¿no? Ahí veis, bueno, todos los que os podáis imaginar, y de hecho, los fabricantes de vehículos están formando parte invirtiendo, ¿no? Están invirtiendo, bien sea invirtiendo, aliándose o haciendo partnerships, adquiriendo, bueno, diferentes modelos de movilidad, ¿no? Con lo cual, son conscientes de que su futuro ya no pasa por fabricar vehículos, ¿no? Con lo cual, al final, bueno, pues están formando parte del nuevo escenario. Y, además, es que el modelo de ingresos y el modelo de retorno va a cambiar. Es decir, un vehículo conectado generará más ingresos que vender 10 convencionales. Igual es que el retorno ya no está en el margen que te deja la venta, sino que el retorno está en servicios, que ese coche conectado, que no es el coche autónomo, hay que diferenciar entre el coche eléctrico, el coche conectado, el coche autónomo, y hay otro, además del autónomo, mira, siempre digo, hay otro nivel más de coche autónomo, ¿sabéis cómo se llama? Y no es coche de Bilbao, ¿eh? Digo, no es el coche de Bilbao. ¿Sabéis cómo se llama? Es, dice, bueno, es la mezcla entre ya el coche autónomo, el blockchain y tal, es el coche soberano, es el coche que toma decisiones, no solamente sobre si conduce inteligentemente bien y no se choca, sino que tiene identidad propia y que toma decisiones sobre los datos que genera, si esos datos los intercambia y genera valor, y entonces esos datos que intercambia recibe valor, y ese valor lo intercambia por gasolina, o sea, es decir, es un coche que toma decisiones sobre su propia casi existencia o identidad, no sobre cómo conduce o sobre los riesgos que tiene el coche soberano, lo que se llama la identidad soberana en el blockchain. Entonces, bueno, al final, si vamos un poco al mundo del asegurado, al mundo del asegurado, volviendo un poquito al seguro, hemos visto el caso de la movilidad, que es el que más avanzado quizás está, pues al final, lo que teníamos antes, complejidad para entender el producto asegurador, esa es la realidad, dificultad para compararlo a excepción de por el precio, o sea, es muy difícil, la gente no entendemos, las coberturas que contratamos, la intangibilidad del producto, que lo decía antes Luis, no es algo que veamos, está ahí en la guantera, o me lo iba un corredor o tal, pero no es algo que podamos pesar o que podamos probar, no sé cómo decirlo. Y luego también, hay varias cosas que lo diferencian, la poca frecuencia de contacto, fijaros bien, ¿cuándo es la última vez que habéis hablado con vuestro seguro o cuando tenéis pensado hablar? Pues cuando renováis o cuando tenéis un accidente, una vez cada mucho tiempo. A veces se nos compara con el sector financiero, pero el sector financiero, todo lo hemos utilizado hoy para pagar, o mañana lo utilizaremos, para comprar algo, para pagar un taxi, sin embargo, el sector asegurador es algo que lo tenemos ahí y lo utilizamos de vez en cuando. Entonces, claro, y encima, cuando contactamos con él, es en momentos negativos, el cobro de una prima, un siniestro, fijaros un poco en la realidad que tenemos el sector asegurador, o sea, contactamos muy poco y cuando lo hacemos es en momentos malos, con lo cual es muy difícil competir con otros sectores que están más presentes en vuestras vidas. Esta es un poco la imagen de, o sea, es decir, si veríamos el sector asegurador así desde vista de pájaro, sería esto, oye, tú firmas una póliza y no pasa nada hasta que tienes un siniestro, pum, en casa, en el coche, donde tú quieras, y entonces, pues vale, ahí te pagamos el siniestro, te prestamos un servicio, un reparador, un taller, un médico, depende de cuál sea el accidente, las consecuencias, vale, pero ¿qué pasa aquí? Pues que un poquito lo que os decía, resulta que hemos transformado digitalmente, o hemos digitalizado, todo el tema de las pólizas, la distribución de las pólizas, vale, antes ibas donde un agente, ahora puedes seguir yendo, y ahora, pues bueno, llamas a un contact center, o te conectas a una página web, a un comparador, vale, y luego la tramitación del expediente, lo mismo, pues llamas a un contact center, o lo mismo, vas a un taller, pero no deja de ser lo mismo, es decir, hemos digitalizado por aquí, el preventa, por decirlo así, y hemos digitalizado el postventa, el servicio al cliente, pero el modelo no ha cambiado, fijaros, o sea, sigue siendo el mismo modelo, solo que digitalizado, ¿no? Y el problema igual no estaba tanto aquí, sino también un poco aquí, ¿no? en el modelo. Entonces, bueno, aquí, aquí, es decir, de alguna forma, lo que nosotros nos damos cuenta, es que aquí hay una gran oportunidad que no estamos aprovechando, es decir, estos años que pueden pasar, en los que no pasa nada, pasan años, pero no pasa nada, Entonces, oye, ¿y ahí qué hacemos? ¿Cómo protegemos a los clientes en esta zona? O sea, es una zona donde no hay nada, no existe nada, ¿no? Ahí va a estar la oportunidad para el sector asegurado, es decir, donde está ese gran, luego hablaremos del Musum Thinking, donde está ese gran reto a conseguir, ¿no? y eso es algo que está pasando en muchos sectores y que ha pasado en el Insurtech, que es el sector asegurador, ¿conocéis esto, supongo, todos estos nombres que les da el Fintech, Insurtech, ¿eso suena? ¿os suena un poquitito esto? Sí, sin más, vamos, al final estos son, digámoslo así, son movimientos que se están produciendo en estos momentos en sectores de cualquier tipo, pero impactan más en sectores tradicionales, donde hay personas con actitud emprendedora que normalmente son emprendedores, no tienen por qué ser jóvenes, jóvenes, pueden ser emprendedores de cualquier edad, que junto a inversores están llevando al siguiente nivel sectores tradicionales con la ayuda de la tecnología, es decir, esto es un poquito la definición que nosotros tenemos para todos estos movimientos, el Fintech, pues el mundo de las finanzas, el Foodtech, el mundo de la alimentación, el EFTEC, el mundo de la educación, Insurtech, Agrotech, Healthtech, Traveltech, todo lo que os podáis imaginar, entonces, empieza a haber personas que hasta hace unos años no se manifestaban, aquí podemos hablar de startups, podemos hablar de emprendedores, de inversores, pero al final, sobre todo, tienen una actitud emprendedora, manejan muy bien la tecnología, sobre todo tecnologías de todo tipo y emergentes, y lo más importante, están intentando llevar al siguiente nivel el sector, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco ese siguiente nivel en el sector asegurador, ¿dónde podría estar? ¿no? Siguientes niveles, podemos empezar en el más básico, que es lo que hemos dicho, mejorar la experiencia de usuario sobre los seguros actuales, sería un poco lo que hemos visto, menos transparencia, más transparencia, menos burocracia, más inmediatez, más personalización, es decir, oye, podemos mejorar la experiencia de usuario de los seguros que ya existen, pero bueno, no es un salto, esto podría ser un poquito más innovación incremental, luego podemos empezar a pensar en una innovación más adaptativa, que sería la innovación de seguros, o sea, para nuevos tipos de riesgo, ¿no? Oye, hace 20 años o hace 15 no eran tan manifiestos los ciberataques, los ciberbrechas, ¿no? Todo el mundo de la delincuencia digital o la economía colaborativa, la economía de plataforma, todas estas plataformas a través de las cuales podemos reservar un vehículo, una casa, podemos pedir comida, es decir, empieza a haber riesgos que no hay seguros específicos para esto, los dispositivos móviles que todos llevamos, el mundo de la reputación digital, entonces, se empiezan a generar aquí nuevos riesgos, todos estos son nuevos estilos de vida, esta generación digital está tirando de ellos para los que no existen seguros, nosotros estamos trabajando ya en todos estos, ahora veremos algún ejemplo rápido, y luego también en un siguiente nivel sería este que hemos hablado antes que sería en el antes del siniestro, imaginaros si estaríamos en el antes del siniestro y podríamos evitar accidentes o al menos intentar reducir sus consecuencias, esto sería, como decimos nosotros, para ir más allá del seguro hay que ir más acá del siniestro, hay que adelantarse al siniestro, entonces, bueno, al final es, fijaros, aquí estaríamos más presentes en el día a día de la gente o por lo menos con una connotación más positiva, siempre decimos que la mejor experiencia de usuario que podemos ofrecer desde el seguro al cliente es salvarle la vida, entonces, sería aprovechar ese momento en el que no estábamos haciendo nada hasta ahora, evitar que los accidentes ocurran o al menos intentar reducir las consecuencias, ya se están haciendo cosas en todo esto, estamos haciendo cosas no solo nosotros sino aseguradoras o emprendedores, algún ejemplo muy rápido os voy a mostrar de cosas que se están haciendo esto por ejemplo sería mejorar un seguro mejorar un seguro que puede existir ya como es un seguro de retraso de vuelos imaginaros un seguro de retraso de vuelos oye, si tu vuelo se retrasa más de dos horas te pagamos un dinero vale, pero ahora ¿qué hay que hacer? jo, cuando se aterriza más de dos horas tienes que llamar tienes que acreditar que ibas en ese vuelo tienes que mandar un mail sin un fax o por lo menos tienes que tramitar el siniestro tienes que reclamarlo eso es lo que se le llama el siniestro se activa por la persona es el First Notification of Loss se llama FNOL First Notification of Loss es la declaración de accidente toda la vida es cuando cuando tú tienes que entonces es un siniestro que se activa por la persona pero imaginaros que ese siniestro se activaría por el dato que no hiciera falta que nadie que nadie llamara y que en el momento que aterrizas automáticamente si tu vuelo se ha retrasado más de dos horas llega un un mensaje una alerta o lo que sea a la aseguradora comprueba que efectivamente se ha retrasado y automáticamente te paga eso sería una activación de lo que dijéramos del seguro por el dato estaríamos dejando que el dato lo haría entonces ¿cómo se hace esto? pues si conocéis un poquito de blockchain más o menos bueno yo creo que Oscar otro autocayo va a estar el jueves aquí pues esto es un smart contract donde al final al final lo que se hace es una comprobación digámoslo así que este vuelo sea retrasado y automáticamente a través de un smart contract que reside en un blockchain se paga automáticamente entonces bueno pues fijaros la experiencia de usuario según aterrizas recibes un email oye como tu vuelo sea retrasado te pagamos el dinero por lo menos estamos mejorando la experiencia actual de que tú tengas que reclamar nuevos seguros por ejemplo para algún ejemplo nuevos seguros para nuevos tipos de riesgo este es uno muy típico no sé si habéis visto el anuncio de BlaBlaCar ahora el logo es otro pero bueno de BlaBlaCar es otro BlaBlaCar al final es como un autoestopista tú lo que pasa es que puedes quedar un poco antes con él entonces pero qué pasa si vosotros vais por ejemplo esta tarde a Valencia con un BlaBlaCar y tú vas a Valencia y al de 30 kilómetros de salir con el coche ese coche se para vale el conductor puede tener o el propietario puede tener un seguro de asistencia en viaje pero él decide que reparan el coche ahí que se quedan ahí y tal y tú qué haces como viajero a ti quién te lleva a Valencia tú entonces el seguro del coche no contempla ese uso de ese coche para llevar a gente por ahí entonces de alguna forma el seguro nuestro tiene una garantía de llegada a destino con lo cual todos los ocupantes de ese coche cada uno se le pone un taxi para que vayan a su destino incluso si hay otro esperando a mitad de camino de Valencia pues también ese recibiría un taxi para que llegue a su destino con lo cual estás asegurando no estás asegurando un vehículo estás asegurando un viaje una experiencia un momento con lo cual son nuevos riesgos derivados de nuevos estilos de vida también está el de objetos olvidados si tú te olvidas un objeto en ese vehículo pues los gastos de los portes también se pagan en este caso por este seguro no los tiene que pagar ni el conductor ni el viajero al final en el caso de AXA por ejemplo tenemos acuerdos con Uber con BlaBlaCar con Delivero con Alibaba bueno lo que se llama economía de plataforma la economía de plataforma va más allá de la economía colaborativa este es un mundo apasionante ahora veremos en todo caso bueno pues más de 150 plataformas más de 20 países pero lo más importante es esto 100 millones de momentos aseguramos momentos estilos de vida o sea no aseguramos objetos en propiedad sino que aseguramos porque la gente cada vez utilizamos o sea queremos menos objetos en pertenencia y preferimos utilizar las cosas o alquilarlas o tal entonces en ese alquiler de cosas que no sé por ejemplo hay plataformas en las que tú puedes alquilar os habrán contado muchas veces cuál es el tiempo medio que tú utilizas un taladro si tenéis taladros esta es una estadística son 10 minutos 10 minutos es el tiempo medio que utilizáis un taladro no en toda la vida en toda la vida entonces ¿merece la pena comprar un taladro por 10 minutos? pues hasta ahora igual si merecía porque era complicado saber en tu escalera en tu barrio quién está dispuesto a prestarte el taladro pero ahora en un mundo conectado es como la parada de taxi en un mundo conectado puedo decir no hay que un taladro y automáticamente como Wallapop alrededor tuyo te dice quién está dispuesto a dejarte un taladro por 2 euros por 3 euros lo que sea y entonces bueno pues esto permite esa conexión esa plataforma está haciendo de intermediario entre personas que se necesitan y el seguro está ahí para proteger eso es decir bueno pues y entonces te pongo un seguro un microseguro pequeñito que si le rompes el taladro a este pues está cubierto con lo cual ese seguro antes no existía porque la gente no se dejaba taladros es como el seguro de los autoestopistas no existía el seguro de los autoestopistas pero BlaBlaCar lo que hace es hace eso lo escala a una dimensión que ahora sí merece la pena crear modelos de negocio para cubrir esa escala no tan grande de momentos entonces fijaros cuál es la escala que en el 2025 la economía tradicional tal y como la conocemos aquí sería más bien de plataforma bueno aquí se van a cruzar en 6, 7, 8 serán 10 serán 8 serán 7 pero se está acercando cada vez más al volumen de negocio de la economía tradicional con lo cual va a cambiar totalmente la forma en la que vamos a contratar servicios en las que vamos a alquilar objetos bueno en las que nos vamos a relacionar ¿no? y esto ¿por qué es? pues hay un factor que es la percepción positiva de los usuarios que utilizan estas plataformas estas plataformas o sea la gente está súper contenta no hay que pensar solo en el modelo de Uber o de BlaBlaCar podemos pensar en Madrid por ejemplo imaginaros que queréis aparcar ¿vale? los parkings de Madrid pueden estar llenos o no llenos pero no tienen por qué ser parkings públicos empieza a haber plataformas que empiezan a aprovechar las plazas de garaje de parking privados o de parking de oficinas que durante el fin de semana no se utilizan o de parking públicos que a ciertas horas valle pues están infrautilizadas ¿no? entonces tú imagínate que vas a tiro hecho reserva la plaza de parking y sabes que ahí vas a aparcar y encima en un parking privado que está más cerca de lo que tú pensabas ¿no? entonces bueno podemos hablar de casos de esos no tiene por qué ir a la casa de un particular o algo similar entonces bueno ese sería un segundo estaríamos aquí ¿no? y también hablamos de ciber riesgos también hay ciberseguros y tal o sea también cada vez son más importantes los ciberseguros seguros que protegen de ciberataques pero bueno y luego oye ¿cómo podemos evitar también imaginaros que los accidentes ocurran? pues fijaros esto es una startup que tenemos también una inversión en ella es una startup italiana donde al final para arrancar tu vehículo te pide que soples básicamente tienes que soplar esto es una especie de alcoholímetro que lo conectas y te detecta si estás borracho o no estás borracho decir bueno oye esto oye que tontería porque bueno pero imagínate que tienes un hijo o tal y se lo dejas y mira yo te dejo el coche pero con la condición de que para que arranques lo arranques de esta manera ¿no? quizás es algo que a los padres les puede interesar luego igual sopla el amigo a veces puede pasar pero incluso hay hasta patrones para que patrones de hecho para que sepáis solamente por el patrón de aceleración o el patrón de frenada eso es casi como una huella digital se puede saber quién está apretando el pedal ¿no? con lo cual es que la biometría está en todos nuestros átomos ¿no? entonces pero imaginaros que esto se puede utilizar para flotas de vehículos también a ciertas horas oye esta flota de vehículos como sabemos que la sinestralidad es muy alta los fines de semana por la noche pues entonces es mandatorio o sea es obligatorio llevar este dispositivo y soplar es decir no hay forma de arrancar estos vehículos si no es con este dispositivo con lo cual esa flota está haciendo que se esté protegiendo o sea la sinestralidad en esa flota se puede reducir porque se está gestionando el riesgo a través de un dispositivo inteligente un dispositivo que es el coche conectado a un humano coche conectado a un humano o sea no tiene por qué ser V2V ¿no? que es vehículo a vehículo y en este caso vamos si está en verde si no tienes la tasa de alcohol alta arranca y si no está en verde si estás un poquito bebido pues entonces aquí te propone comer algo para que se te pase llamar a un taxi o llamar a un servicio de chofer o contactar con un amigo para que te venga a recoger o a conducir el vehículo por lo cual bueno pero son startups que ya están funcionando desde hace tiempo y financiándose e intentando encontrar los modelos de negocio que quizás antes no tenían sentido pero fijaros que en estos nuevos modelos de movilidad compartida pueden empezar a tener sentido y otro ejemplo es este fijaros sabéis que muchos siniestros se producen tú tienes una avería aparcas vas a poner el triángulo y ahí te la pueden liar es decir te pueden liar que sales a poner un triángulo y te llevan por delante entonces los triángulos en principio son obligatorios llevarlos pero no es obligatorio ponerlos solamente va en función de la visibilidad que tenga la zona o de la peligrosidad pero imaginaros personas con discapacidad de movilidad puede ser discapacidad permanente o temporal mujeres que están embarazadas o que has tenido un problema de lo que sea o personas un poco más mayores o personas con sobrepeso o lo que sea pues esta gente tiene una complicación a la hora de salir entonces eso les pone en riesgo con lo cual este es otro sistema en el que he traído aquí a ver si lo tengo un segundito no sé si lo había lo tengo aquí el dispositivo lo quería enseñar y de esta forma estaríamos fijaros ya no solamente un dispositivo luminoso esto se pondría aquí no hay esto es metálico entonces en este momento esto tiene un efecto parabólico por la noche bastante potente y automáticamente está llamando a la grúa y geolocalizando ya es decir ahora mismo esto está llamando a la grúa de AXA en este caso porque está desconectado y recibiría una llamada en el móvil hemos detectado que está usted en peligro de tal no sé qué y le enviamos una grúa para ahí con lo cual esta es la forma más fácil de llamar a la grúa poniéndolo así directamente a la grúa a la grúa a la grúa a la grúa Gracias.